Jonathan Ríos, la gente se preguntará ¿Y quién es Jonathan Ríos? Es un jovencito, es un jovencito, dame, sí, es un jovencito que a través de la financiera, de una financiera, aquí tengo la notita, vamos a ver, a través de una financiera ha obtenido, ¿no? La financiera confianza, así es, la financiera confianza, es la que ha otorgado becas académicas, becas académicas a seis hijos de emprendedores, ¿no? A los hijos, mejor dicho, de los emprendedores, para que puedan prepararse y puedan estudiar. Así que tengo en la línea a Jonathan para que nos pueda hablar un poquito precisamente sobre esta actividad que está haciendo esta financiera confianza a nivel nacional. ¿Cómo estás Jonathan? ¿Me escuchas? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días con todos, ¿no? Jonathan, cuéntame, ¿qué edad tienes? Eh, diecisiete años. Diecisiete años. ¿En qué colegio estudias? ¿Estás estudiando todavía o ya terminaste la secundaria? No, ya terminé la secundaria, estaba estudiando en Guamachuco, en el colegio ochenta y dos ciento quince. En la provincia de Guamachuco, perdón, en la provincia de Sánchez Carrión, más conocido como Guamachuco, tú eres guamachuquino. Exacto. Tus padres son emprendedores. Sí, exacto, ellos son emprendedores, tienen un negocio propio. Ya. Ya. Con comerciantes. Muy bien. Exacto. Y y has participado en este concurso que ha estado promoviendo la financiera confianza, ¿no? Eres uno de los beneficiados. De con estas becas académicas. Cuéntame un poquito. Exacto, sí, hace unos, unos meses que estábamos en Uquedés, ese Tajín, ¿no? No le informé. La financiera donde él realizaba sus préstamos estábamos corteando una para todo lo que eran sus, sus clientes. Uh-huh. Entonces, este, hubo una inscripción y participamos, ¿no? Por, para ver qué pasa, si podíamos acceder a esa beca, ya que es un, una gran ayuda para nuestro aprendizaje, ¿no? Sí. Dime, y, este, 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 este es un, un concurso a nivel nacional, tengo entendido, ¿no? Exacto, es un concurso a nivel nacional, ya que en la primera, que donde estábamos todos los que habíamos pesado por los tres, por lo que era la evaluación, vean, si no me equivoco, más de cuatro cientos postulantes. Uh-huh. A nivel nacional. Ya. Eh, según la información, según la información que tengo, dice, a ver, me lo confirmas, que las becas cubrirán los gastos académicos de los estudiantes una acompañamiento lógico y de tutoría estudiante y entre otros beneficios, ¿es verdad esto? Exacto. Sí, 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 es verdad. Como lo dije, la financiera confianza se otorga lo que es gastos en lo que es con tu educación, ya sea tu pensión alimentaria, tu transporte, gastos universitarios, y lo, lo, además a eso sí, ha otorgado un alabo, y lo, el seguimiento con la ayuda de un profesional, para poder rendir mejor en nuestro, en nuestras universidades, y tener aquí una mejor vida estudiantil, ¿no? Dime, y estos estudios académicos que está ofreciendo financiera, ¿estamos hablando de alguna universidad, de algún instituto? No, lo que es eso es libre, el estudiante puede elegir lo que él quiere, dónde quiere estudiar, qué carrera quiere estudiar, y así poder lo que es él, este, especializarse en esa carrera, pero lo que la financiera cubre es esto, eso, ¿no? Cubren todos esos gastos, con tu sentido, con todo lo que un estudiante, todos los gastos que hace un estudiante, ¿no? Para poder, este, eh, por fin, para poder, este, eh, poder elegir aquí y llegar a su meta. Eh, cuéntame, eh, ¿y qué carrera vas a estudiar, jovencito? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué, qué, qué, qué profesión es la que te, te sientes entusiasmado y quisieras al eh, eh, obtener tu título? ¿Qué carrera? Eh, actualmente yo estoy postulando a lo que es la carrera de ingeniería de sistemas para poder aquí ayudar a la a mi comunidad y sobre todo todo el mundo con lo que es la nueva tecnología, ya que como bien sabemos, el mundo de la tecnología que está expandiendo ampliamente, y es un mundo en el que todavía no podemos conocer cuándo se va a acabar de carrera, ya que está en constante, en constante, este, en constante investigación, ¿no? Ya, dime, ¿y cuántos, cuántos hermanitos son ustedes? ¿Cuál, qué, qué cantidad de personas en tu familia? En casa somos cuatro hermanos, uno mayor que yo, y dos hermanos que yo, dos hermanos y mis padres. Bueno, eh, y, 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 pero, va, tus estudios, va, van a ser en el mismo Guamachuco, o les están indicando que vayan a hacerlo en alguna localidad? Eh, eso, como le digo, depende de cada estudiante. La beca es cubre, tú, tú debes elegir donde quieras que estudiar, como digo, es una gran oportunidad. Cuando me hablas de cubre, estamos hablando de una universidad particular, no una universidad estatal, ¿no? Mm, bueno, eso depende del estudiante. Si el estudiante quiere ir a una nacional, la beca también lo cubre, lo que es, es que a partir de su gasto, lo que el estudiante tiene que cubrir es un gasto pre-universitario, claro, si un, si un estudiante quiere estudiar en una universidad, por decirlo así, por ejemplo, acá en Trujillo tenemos cada nacional, el estudiante puede postular igual a la beca, lo que lo diferencia es que una beca sería el fin de Por ejemplo, y el caso tuyo, en el caso de tu estudiando, me dijiste, ¿en qué universidad? ¿No te escuché bien? Eh, bueno, en mi caso estoy estudiando en lo que es una academia pre-universitaria para postular luego a la Ah, te estás preparando, te estás preparando. Exacto. Para postular a la Universidad Nacional de Trujillo. Exacto, estoy preparándome para la Nacional de Trujillo y en caso de alcanzar la, lo que es, este, la vacante. Dime, ¿y por qué, y por qué no has optado por una universidad privada, o eso no, no corre la, esta empresa financiera? La financiera confianza, como le digo, cubre todos los gastos. No, no, pero, 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 pero para que el alumno, para que el joven pueda estudiar en una universidad nacional, o también en una universidad particular. En ambas, en ambas, puede elegir una particular o una privada, todo el gusto de la luna. Qué bueno. Bueno. Sí. Qué bien. Bueno. Te felicito tanto a ti, por ese. Eh, por esa decisión que has tomado. Y sobre todo por esta facilidad y este apoyo. Felicito también a tus padres por el rendimiento que desarrollan y que han tenido la oportunidad de trabajar precisamente con esta empresa financiera y que les ha permitido de que en este caso uno de sus hijos sea beneficiado y pueda participar a través de este concurso. Algún mensaje que quieras darle a los jóvenes o eh que tengan emprendedores en la provincia de Guamachuco o a nivel nacional. Eh, sí, primeramente estamos muy agradecidos por lo que es la financiera, por otorgarnos lo que es esta deca, para que uno no puede recibir una educación, por decirlo así, especializada en tu campo, profesional, y así luego puede ayudarnos a nuestra comunidad, que es lo que más necesitamos ahora, eh, nuestra comunidad, nuestra localidad, nuestro país se pueda desarrollar para salir de esto, de esto, eh, donde estamos, para poder desarrollarlo. Estoy bien informado, pero supongo yo, eh, clientes de la financiera, seguir, ¿no? Con nuestros estudios. Muy bien, muy bien. Te agradezco muy de veras. ¿Cuál es tu nada? Eh, yo. Muy bien. Esta entrevista que nos has dado, ¿ah? Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, ahí hemos estado conversando, este, un beneficio de la financiera confianza, ¿no? Que le ha otorgado una beca académica para continuar una carrera profesional, clientes de todo el país, de esta empresa financiera, que han participado de esta gran actividad. Ocho de la mañana con veinticinco minutos, atentos a la hora, son exactamente ocho.